Alejandro González y su esposa Deris Valenzuela organizan un evento con causa en beneficio de tres pequeños. Dos de ellas requieren trasplantes. Uno necesita una prótesis porque padece cáncer. La invitación es para que se sumen a este evento altruista. Sin duda alguna, todos unidos lo podemos lograr. Así es como lo expresaron los organizadores. Este es un evento que estamos organizando en beneficio de tres familias, de tres pequeñitos, que son unos guerreros y nos están demostrando lo bonito que es la vida. Son dos niñas que necesitan trasplantes y un pequeñito que necesita una prótesis. Él tiene cáncer. Mi esposa, un servidor, amigas y amigos se están sumando a este evento. Y aparte personas que no tenemos el gusto de conocer también se están sumando, como la nutrióloga Daniela, gente de Estados Unidos con apoyos, patrocinadores también. También la persona que nos ayudó con el diseño. Es decir, esto es como lo dijo mi esposa, una cadena de favores en beneficio de tres pequeñitos. Es un evento deportivo, cinco kilómetros corriendo, caminando, trotando como deseen, pero aparte también un triatlón. El entrevistado expresó que el año pasado se reunieron cerca de 70 mil pesos y en esta ocasión la meta es de 100 mil pesos. Dijo que tienen mucha esperanza en que la meta se va a superar. Arian, una pequeñita, ella está ahorita, acaba de recibir su trasplante, gracias a Dios prendió bien. Ella se encuentra en la ciudad de Monterrey. Son muchos los gastos que los papás de la pequeñita Arian están teniendo, por eso el apoyo es para ella. Fernanda, ella tiene tres, cuatro años, necesita también un trasplante. Ella está esperando donador, están buscando los papás de la pequeñita en dónde pueden hacer. Que se unan a nosotros, que nos apoyen, en realidad es un trabajo conjunto, que en realidad sin la comunidad no lo podemos hacer. Es el 13 de octubre, a las 7 de la mañana vamos a arrancar con 5 kilómetros y ahí les vamos a estar dando la información que sigue del triatlón y de los relevos. Con imágenes y edición de Arad García. Una reporta para Notigrán TV, Víctor Salas. Notigrán TV, Víctor Salas.